Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón Si en mi mente haya existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú y a grito abierto lo digo y sin lo dudas pregúntale al corazón ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquí al día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo me voy a decir que me gustas? ¿Cómo me voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquí al día te miré mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Música 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 Música